Antes de ir al corte, la volvemos a tener, señor director, por favor. Ahí está Shirley Arica. Te vemos más feliz que nunca. Radiante, el ojito te brilla. Hola, peluchín. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Shirley? Buenas tardes, bienvenida. Bien. Quiero invitarte a ti, a Luis, a toda la gente que le gusta la salsa. ¿A mí y a quién? Y a Gigi, dije. Ah, ya. Escuchamos otro nombre. Y escucho otro nombre. Menos mal. A todos en general. Más vale. Al tumbado, hoy es tarde, el día jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Bienes?